Durante los primeros meses de operación de EPM en la costa atlántica, los resultados han sido satisfactorios. Se ha logrado reducir el tiempo de interrupción del servicio de energía y disminuir la agresión a los funcionarios públicos ante la mala atención. Uno de los grandes logros de la filial de EPM Afinia en su operación en la costa atlántica ha sido identificar las zonas con mayor vulnerabilidad en el sistema energético e intervenir allí para mejorar el indicador de interrupción de energía. Logramos identificar 440 puntos de vulnerabilidad y por supuesto los intervinimos rápidamente. Asimismo, hemos incrementado nuestra operativa, nuestras brigadas en un 35%. Hasta la fecha se han invertido más de 20 mil millones de pesos para las diferentes obras enfocadas a la estabilidad del sistema energético. Hemos logrado disminuir las horas de interrupción del servicio en 20 horas. Hemos logrado asimismo disminuir en un 50% las agresiones a nuestros funcionarios por cuenta de la mala calidad en la prestación del servicio. Históricamente, el recaudo en esta zona del país era del 75% desde que comenzó Afinia. Esta cifra ascendió al 88%. Hemos logrado incluso la F ноя construcción del Stage 2